hola amigos qué tal como están saluditos para todos bueno estamos en horas de la tarde y pues como ya llegó la hora de irnos para la casa entonces vamos a a llevarnos el mueble verdad y pues por aquí están miren aquí están las patojas contentas saluden chicas salud en chicos hola donde es el motor el motor allá abajo y todavía te costó bueno yo digo que vamos a pasar miren amigos y no sólo un mueble aquí aquí hay demasiado miren cómo está aquí todos los sofás qué hermoso se ve todo mira hermoso yo no sé qué era aquí yo quiero que venga la gente yo quiero que venga la gente yo quiero que venga la gente no me ponga el dedo así es de una pregunta hacía de siempre en el otro no porque el otro el otro el otro a mí también me lo dio un ratito el bien cargante cambien este porque también poco cambien este porque también poco cambia solo el de aquí en el otro 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 como si? no te miren que te quitaste el pelo ah bien si se ve diferente se ve diferente porque cambian bastante ay no ese chepito que malo que es como sabe que es el patrón va por eso pero si ya lo probaron que tiraba luz si lo probaron miren ya se llevaron el otro ya se lo llevaron ya ah si así es ay Dios el patrón malo conmigo si santisimo cristo no no es que las doscientas son que vale CRF ah bien se las hace yo se los nombres pero el moto no ah pero si se los propones chepa puede lo logra si se logra nos vamos entonces con la gran sorpresa de y el gran detalle a Manuela verdad ahi si que felices todos por ti miren se las fue no aguantan pa todo será que es necesario que le vas a poner algo encima y si lo tenes así pues así miras tus tus minetes de luz y el vidrio ah o sea que ahora lo pago aquí este es el yo ah entonces ahorita nos lo vamos a llevar vamos a subirlo al carro porque la verdad es que es un gran detalle verdad ahi si que felices por ahi lo traen ya miren que lindo se ve se ve muy hermoso y ahi si que ahi stop que detalle verdad feliz ahi la Manuela y ahi si que gracias a a la persona que lo hizo ahi le estan entregando ahi la factura va Manu ahi esta la factura para va a la persona que lo hizo bueno pues ahi estan subiendo esta bien bonito va si esta bonita ahi ya si asi es ahi si que ahi estan todos ya subiendolo miren hasta Manuela esta ahi componiendo el carton ahi para que no para que no se raspe verdad ni se golpee porque la verdad es que no no es una cosita sencilla dijo es una cosa de valor muy grande y ahi si que que gracias a la tia Ami va ella pues le pido ese gran regalo ahi estamos que se quede ah que se quede dice chepe el chiquitito no muy contento mira vos aqui hay de todo 10.000 10.000 que tal es bueno de verdad que muy agradecido con tia Ami que dios la bendiga y pues ya va para la casa gracias a la tia se calmo el agua porque estaba lloviendo si usted si usted ajá que dice usted chepe ah ah no pues mucho de maraca ahi asi a Ami por mandarle esto esta bien bonito gracias y tambien porque nos invitó a la comida tambien ah si tambien ah si tambien mi nena ya va a ser delicadita como esta ya a mi nena si es el bebe es el angelito si porque hasta la nena va a meter su cinturita ahi ahora Jenny esta limpiando no puede poner su cama ella porque esta limpiando ah si se ve mas quisadita como esta el angelito deje estar de travesa si 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 aunque travesa todavía que usted travesa uno que es grande que es grande que es grande no digamos un pequeño gracias chico verdad que se lo agradezco de todo el corazón verdad gracias por tener un buen corazón gracias a su familia de siempre igual ahi a todas las personas que nos miran porque tambien es una gran adicta que nos miran tambien gracias a todas las personas pues ya vamos a llegar a a medio millon medio millon ahi si que nos invitamos a que se sigan comprimiendo no solo vean el video pero si no se vayan tambien y se van a escribir es cierto y mejor llegamos para atrás ah solo dos mil personas faltan ya quien puede bailar quien puede bailar quien puede bailar la marisol bien le hacen y usted ingresa también usted si y jejeje jejeje es cierto bueno amigos gracias por vernos este nos vamos a ir despidiendo y por ultimo agradeciendo gracias por el gran detalle gracias muchas gracias es cierto bueno nos vamos digo yo nos vamos ajá ah si vamonos cuidado bueno ahorita pues me voy a ir agarrando yo ya se va a terminar suena ahorita se voy a ir agarrando me voy a ir agarrando yo pues aguas cuidado bueno hasta la próxima adiós adiós adiós